La última oportunidad en que me pueda dirigir a usted La fuerza aérea, un barriado, las torres de Radio Portales y Radio Corporación General Rastrero, Rastrero Solo me acaba de decir de los trabajadores, yo no voy a vencer Yo les pregunto de donde viene la violencia, quienes son los violentos Somos nosotros o son ellos los poderosos, los ricos Tienen la fuerza, podrán amasallar Pero no se detienen los procesos sociales Ni con el clima Ni con la fuerza Nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía Nosotros no podemos gobernar, que eso es esencial como pueblo O sea, si un pueblo que no se gobierna, no tiene niña Este es un acto de combate Este es un llamado a la clase obrera y al pueblo A reafirmar su posición combativa Y a reemprender con más fuerza que nunca La lucha sin cuartel contra los enemigos del pueblo La historia es nuestra Y la hacen los pueblos Adelante con todas las fuerzas de la historia Adiós, 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 adiós ¡Gracias!